Mira, estos son los chicos cuando se acaba la actividad, lo que sea, dice Oh, pi 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 Oh no, mi planeta me necesita Oh no, espere Momento fail Y luego cuando hay memes, dice Dijiste memes Dijiste memes Dijiste memes Es una broma Es una broma, pero si es cierto que la mayoría de gente está en memes Dicen, oh vaya, tengo que bañar a mi pez Chao Luna Espera, dijiste que vas a hacer stream de memes Bueno, creo que mi pez puede quedarse sucio como uno A ver los memes No puedo acabar lo entero, lo que falta Comeré picante, muy muy picante en stream Y ahora ustedes, firmen Firmen de matrimonio No, no Firmaron Firmaron sin leer Ahora tu casa me pertenece Y tu compi me pertenece Y tus mascotas me pertenecen Y todo tu dinero de tu banco me pertenece Chao, estúpido Vamos a estar Chao ¿Cómo se sienten ahora que no tienen nada más que a mí?